México, la barra mexicana de abogados realizó un llamado a los tres poderes y a la ciudadanía para estar atentos para impedir cualquier autonomía del poder judicial. La asociación dirigió un despliegue al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y a la opinión pública. Dicho texto señala que, ninguna democracia puede serlo, si no opera en el marco de instituciones sólidas, no hay estado de derecho sin respeto a los órganos cuya función primordial es la protección de nuestros derechos. Asimismo añadió que la protección de los gobernados requiere de un poder judicial independiente, no sólo es necesario que se respeten las garantías institucionales establecidas en las normas relativas a su conformación, la designación de sus integrantes, su permanencia, la asignación de una remuneración adecuada e irrenunciable e irreductible durante el tiempo de su encargo, sino que el ejercicio de sus funciones debe desarrollarse sin interferencias. Go.mx, la barra mexicana también hizo mención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como instancia superior y límite máximo en el sistema de impartición de justicia, encargado de la interpretación de la Constitución, de procurar el equilibrio entre los poderes y de proteger y desarrollar los derechos de las personas, tiene y debe tener como condición básica, autonomía con respecto de los otros poderes de la Unión, nada autoriza la intervención sobre sus determinaciones, ya sean de su organización interna, de los diversos tribunales del poder judicial o de las decisiones sobre las materias de su competencia, finalizó. En esta nota. ¡Gracias!